El 18 de noviembre, allá por la madrugada Cantaban tristes los gallos, fresco se sentía el ambiente Es que murió Jorge Barba, pero mató a un subteniente Era un hombre de la DEA, que le pidió la licencia Pero Jorge le contesta, hoy traigo la rienda suelta Te voy a dar un billete, yo voy a seguir la juerga El agente se ofendió, le dice baja del carro Pero Jorge le contesta, no creo que puedas lograrlo Luego hablaron las pistolas Una super y una mango Bonito Guadalajara, tu presencia es de este duelo Tu apreciaste su dolor, porque sucedió en tu suelo Las discordias son hogueras Que alimentan el infierno Jorge tenía 21 años Y la sangre muy caliente Por ahí dicen en los barrios No lo reclama la muerte El 18 de noviembre Peleó con un subteniente Te lo hermoso Tu apreciaste su amor izarse ación Gracias.